¿Cómo están? Otro desafío que tiene nuestra economía es añadirle valor a lo que producimos, añadirle valor a lo que hacemos. El gobierno mejorando los servicios que da el ciudadano, las empresas dándole mayor valor agregado a su producción de bienes o servicios, con mayor tecnología, con mejor presentación, con mejor diseño, con marca, con una mejor logística, con mejor envase, etc. Y nosotros, los ciudadanos, mejorando lo que sabemos hacer cada día, haciéndolo en menores tiempos, con mayor eficiencia, con mayor calidad, pensando más en los ciudadanos, en los clientes o en el prójimo, como lo quieran ver. Añadirle valor a lo que hacemos, añadirle valor a lo que producimos. Nuestras exportaciones e importaciones en los últimos 20 años, con el crecimiento económico, han crecido también en valor. Hoy día estamos hablando, sin pandemia, por supuesto, de casi 100 mil millones de dólares entre exportaciones e importaciones anuales. Eso es mucho, y todavía podemos crecer muchísimo más. Pero la estructura de ese comercio exterior todavía es 70% materias primas, 30% manufacturas y servicios. Y dónde está el mayor valor agregado, sin considerar por esto que las materias primas no son importantes. Claro que son importantes, y gracias a Dios que las tenemos. Hay que cuidarlas, hay que mejorarlas, pero hay que hacer cada vez más un mayor valor agregado con manufacturas, servicios, tecnología. Entonces, un buen propósito sería en los próximos 20 años que varios gobiernos contribuyan con políticas de Estado a lograr que esa estructura sea por lo menos 50% productos básicos, 50% manufacturas y servicios. Entonces, añadirle valor a lo que producimos, a lo que hacemos. Tres ejemplos puntuales. Nuestra producción y exportación de prendas de vestir. Tenemos desde la fibra natural, el algodón o la fibra de alpaca, ¿no? Hasta la producción de hilos, de telas, de confecciones y la confección de productos con marca, con diseño para estación primavera-verano, para estación otoño-invierno, con catálogos, con venta rápida y otras ventajas de diferenciación. Tenemos, entonces, toda la gama completa integrada, desde el producto originario, materia prima hasta su diseño, marca y venta exclusiva en algún lugar de Europa, del Asia o de los Estados Unidos. Ese es el tipo de trabajo que tenemos que hacer. Mejorarlo, profundizarlo, capacitar a muchos más para que puedan trabajar allí. Segundo ejemplo, el sector agropecuario, agroindustrial, donde ya tenemos los casos de los espárragos, de los mangos, de las paltas y tantos otros productos que no solamente son de muy buena calidad, sino que se pueden exportar todo el año, gracias a las bendiciones del clima en la costa, que permite varias cosechas al año, de manera que podemos, por ejemplo, entrar al mercado norteamericano en la ventana del año, en que no hay producción de los competidores y entonces casi estamos solos en ese mercado. Se llama ventaja de contraestación. Pero además, podemos hacerlo con una producción de gran calidad, apreciada en todo el mundo y con los mayores requisitos y exigencias cumplidos en términos de sanidad, presentación, transporte, refrigeración, etc. Segundo ejemplo, agropecuario, agroindustrial. Tercer ejemplo, la cocina peruana. Los cocineros, los chefs peruanos, empezando por Gastón Acurio y muchos otros, han logrado ya poner el nombre del Perú en la comida internacional, como ya lo lograron antes los mexicanos, los japoneses o los italianos o los franceses, donde está la cuna, supuestamente, de la cocina mundial. Y hoy se habla de la comida peruana como una comida de calidad, pero no solamente, porque tenemos miles de años cocinando con diversas culturas de por medio, integrando esas culturas, poniendo especies peruanas que le dan una, digamos, variedad extraordinaria a los platos que aquí se hacen, con muy buenos cocineros, pero además, ¿no?, con franquicias, con restaurantes peruanos de calidad en todo el mundo, con asociaciones empresariales tipo Joy Inventure y otras formas más que permiten que no solamente se logre presentar una buena comida peruana, sino con valor agregado para que más cocineros, más agricultores, más personas que dependen de esta actividad, mejoren sus ingresos, mejoren su nivel de vida, y el Perú gane muchísimo más con lo que sabemos hacer y con lo que tenemos. Añadirle valor a lo que producimos, añadirle valor a lo que todos hacemos. Esa es una tarea fundamental que requiere el Perú de hoy, añadirle valor a lo que producimos y a lo que hacemos. Gracias.